... Pues aquí estamos, abrimos tercer bloque en esta edición número 22 de la tertulia de Canal 10 Televisión en nuestra Casa del Sur, instalaciones del Centro Hípico y de Ocio Xanadu. Estamos aquí con nuestros contertulios, ustedes saben que es de día, aunque se nos ve de noche, que este programa lo hacemos por la mañana, los jueves. Y en este momento es última hora, ¿verdad? Hemos conocido a través del Mundo, del periódico El Mundo, que es una fuente fiable, que Irene Montero también ha dado positivo en el coronavirus. O sea, que esto ya toca a cualquiera. Tenemos que estar pendientes a posibles medidas excepcionales, que esto, claro, va tomando todo un cariz que, bueno, hay que estar expectantes, sin pánico, pero estar abiertos a cualquier tipo de medidas que se deba de tomar, porque es el caminito que nos están marcando, ¿no? Calma sobre todo, ¿no? Sí, bueno, es lo que hemos venido comentando a lo largo de este agradable rato, ¿no? Los tiempos son muy cambiantes y lo que parece son las 11 y 25 de la mañana que estamos grabando, como bien decía, y salta la noticia, o yo lo acabo de ver, en El Mundo, donde dice que el coronavirus ya afecta al gobierno, da positivo a Irene Montero y, por tanto, su marido Pablo Iglesias también en cuarentena. También tiene que estar en cuarentena. Al final el virus no entiende, no lo podemos etiquetar, ¿no? Y afecta a toda la población, a todos los sectores. Eso significa que todos somos iguales. El virus es muy democrático, ¿no? Sí, pero sobre todo es fundamental insistir en el mensaje de estar pendientes, estar bien informados sobre fuentes oficiales, con las medidas que se vayan tomando, desde la mayor calma posible, desde la mayor de las normalidades. Aparecerá, yo creo que nuestra bandera de éxito en este caso. Yo creo que una sociedad con una crisis como esta demuestra su capacidad de madurez precisamente con situaciones excepcionales como esta. Y hay que empezar a mirar a China, que China tiene todo controladicto ya, ¿eh? Empieza ya. Y mira que cuestionábamos a China, que hacía un hospital en 15 días y aquí en 15 años. Y bueno, chicos, se nos quedan varios asuntos por tocar. Por ejemplo, Agueda, hemos visto en el Facebook que los policías locales de tu municipio se están quejando porque no les han llegado las botas reglamentarias. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, yo creo que esa publicación que me llega por muchos sitios, yo lo voy a tomar como algo anecdótico, ¿no? En el sentido de que lo que realmente... Aropol es el perfil de Facebook del que yo lo he sacado. Lo que yo creo que se hace para llamar la atención y lo que realmente nos debe preocupar a todos es municipios como Arona, el sur de Tenerife, pero municipios como Arona, donde realmente no tenemos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de una población de en torno a 100.000 habitantes, más los turistas que no visitan, con una dispersión geográfica importante, donde cada día, cada día, pues la policía, tanto la local, Guardia Civil y Policía Nacional, se enfrentan a situaciones violentas, a situaciones de riesgo y que tienen que tener la dotación necesaria. Yo creo que aquí, igual que antes se apelaba a estar de la mano en materia de seguridad, también, ¿no? Deberíamos tener un gran pacto, un gran pacto de Estado para que todos exigiéramos que se cumpliera con los ratios necesarios del número de policía local, que dista mucho de lo que necesitamos. En todo este tiempo, desde que gobierna el sur, no se ha sacado ni una sola plaza. Ahora están con el trámite de 24 nuevas plazas, pero es que ni siquiera se han sustituido las bajas por jubilación. Ese es un problema. Yo no sé si ustedes han ido a las dependencias de la policía local en Aronacasco. Aquello da mucha tristeza. El plan de emergencia municipal, que está hecho, hay un documento, pero no está circulando con normalidad porque no están ni siquiera asignadas las personas que tienen que desarrollarlo. Y tantas y tantas cosas. Exigir, entre todos, también, que se cumpla con el catálogo de puestos de trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil o la relación de puestos de trabajo. Promesas que se hacen en campaña, como abrir la oficina del Fraile, de Villa Isabel, una zona, digamos, que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que la convivencia sea, vamos a decir, correcta y que necesitamos medios y que luego te das cuenta que la oficina está cerrada. Entonces, cuando me dice, oye, David, la publicación del policía, el compañero con los técnicos, sí, vale, pero yo creo que a lo mejor ha sido una manera de llamar la atención para que reflexionemos todos de cómo estamos. Haciendo un cebo para que piquemos y veamos qué hay detrás. Si me permites, ayer por la tarde teníamos una reunión con el colectivo del sector del taxi que ponía de manifiesto muchos problemas, entre ellos el intrusismo en el sector del taxi, que municipios como Arona, sitios como Alfraile, Guasa, realmente... Si, ya no es ni Uber ni Cabify, ¿no? Claro, entonces, claro, yo los escuchaba y al final, hace una reflexión, conozco a Arona y con los problemas que tenemos y cuando tú ves que a veces tenemos una patrulla para todo el municipio y decirle que el intrusismo hay que además hacerle frente y liderarlo, pero yo también me pongo en el lugar del jefe de la policía y no es para reírse, en el sentido de que hablamos de tratas de personas, hablamos de tráfico de drogas, hablamos de delitos fiscales importantes, o sea... No hay manos ni dedos suficientes en las manos, ¿no?, para poder estar con todo, ¿no? Claro, tal vez a lo mejor se ha quedado un poco, iba a decir, desfasado en el tiempo, porque Arona ha crecido tremendamente y a lo mejor por muchas situaciones, que bueno, que por Arona han pasado muchos, muchos grupos políticos y tal, ¿no? Bueno, pues hay que empezar a ponerse en eso, porque un municipio turístico tiene que vender seguridad y calma, ¿no? Sí, 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 sin duda, además Arona es un municipio bastante complejo, donde conviven muchas nacionalidades distintas, con muchas zonas distintas, no es lo mismo la casuística que puede ocurrir, entiendo, en la zona más turística, que luego a lo mejor en Medianía, con a lo mejor núcleos de gran población, como puede ser la zona del Fraile, etcétera, etcétera. En Granadilla, por ejemplo, porque también me toca de cerca el tema del intrusismo, también lo vivimos en el aeropuerto, en menor medida en los núcleos, aunque sé que en Arona se da el fenómeno de esos coches que paran en una parada de guagua y te llevo por tanto y tal, porque además eso lo he visto yo, quiero decir, exacto, eso lo he visto yo, ¿no?, de qué se hace, y yo creo que evidentemente se necesita hacer una apuesta fuerte por parte de todas las administraciones. Que sepan que Canal 10 está con el ojito muy abierto con este asunto, y lo entenderán más adelante. Pero que vamos, que sepan que estemos recorriendo la isla con un coche que no pone Canal 10 ni nada. Pero vamos con la cámara encendida. Abran el ojo. También es importante, David, que realmente tengo testimonios, ¿no?, de personas que trabajan en hostelería, cámaras de miso, que no se pueden permitir el ir cada día desde su domicilio al trabajo en un taxi, que la alternativa sería la guagua, pero no tenemos un servicio, un horario de transporte público adecuado a las necesidades. Sí, que se adecue a esas necesidades. El trabajo del sur, entonces, creo que son diferentes vías por las que tenemos que... Metropolitano de Tenerife, deja que Ticha haga cositas aquí en el sur. Eso es otro caballo de batalla que tengo yo. Lo de Ticha, las líneas con mayor frecuencia, con que hay que mejorar rutas y darle servicio a todo el mundo, que para eso es una empresa pública y la pagamos todos, ¿vale? Y ahí es una cuestión de servicio público. No otra cosa, no todo el mundo, no todas las personas mayores pueden pagarse 30 euros para ir al médico porque tienen que coger un taxi, porque viven en medianía y no hay manera. Yo cuando hablas de esa cuestión del tema del sur, bueno, yo hubo un tiempo, estuve en la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, ¿no?, dos legislaturas. Y teníamos, cuando hacías la planificación, bueno, ponemos este ciclo de formación aquí, el otro... Y entonces, ¿y qué alumnos de dónde viene? Ah, de tal zona y de esta otra. Y bueno, ¿y a qué horas empiezan? A las 8. Y habían alumnos que se tenían que levantar a las 5 de la mañana. Exacto. Porque tenían que coger dos transportes, tanto de ida como de vuelta, y a la vuelta llegaban a su casa a las 3 y media, a las 4 de la tarde. Y entonces tú decías, no, no puede ser. O sea, en estas 12 horas fuera... Claro, en zona metropolitana no se da ese problema. No. Pero sin embargo, en la zona sur o norte, sí. Entonces, era una cuestión incluso de decir, oye, cambien los horarios, cambien los itinerarios durante un tiempo determinado, ¿no? Pero bueno, en fin, al final. Y hablando un poco del tema de lo de la policía local, yo creo que esto es un problema generalizado, no solo en la administración del tema de seguridad de la policía local, sino en todas las instituciones. O sea, con el tema de la crisis, vamos, la gente se ha jubilado y no se han repuesto. Y no se han repuesto. Es decir, no se han ocupado. Eso ocurre también en educación. En educación. Así. Y que hay una cantidad de gente con una talla relativamente avanzada y que no ha entrado todavía gente nueva, ¿no? Mira, yo tengo... Es importante, fundamental. Mi madre era funcionaria en educación. Bueno, lo voy a decir. Trabajaba, ella tenía plaza en la laboral, en la laguna, ¿no? Que esa es una cosa que a mí me parecía maravillosa, pero que, claro, debe ser muy cara, porque funcionaría estupendamente en muchas zonas de la isla luego de tener una residencia escolar. Cuando se jubiló, su plaza se extinguió. Porque ni se repuso ni nada de nada. Claro, cuestiones... Y estamos padeciendo cuestiones presupuestarias graves. Y entre todo el tema de atención sociosanitaria, eso es espectacular, espectacular. Hay personas... Bueno, el caso antes que me he comentado de mi madre, mi madre lleva seis años en una residencia privada. Y ha solicitado desde hace cinco años algo, una plaza, una aportación, nada. Porque sencillamente hay unas listas enormes y no hay recursos suficientes para poder... Chicos, nos vamos quedando sin tiempo. Quiero que me vayan pensando aguacate de oro. Ah, claro, que no te lo expliqué antes. Aguaquete de oro. Alabanza, alabanza, besito, abrazo a persona, institución, causa. Y cáscara de plátano, rastrillazo, resbalona a lo mismo. Persona, causa, institución, vale. Y no se disputen. Bueno, o sea que vete pensando... Manuel, para que nos las dé ahora. Antes de ponernos tropicales con nuestras frutas, tengo que contarles que, algo importante, conocíamos esta semana, Caso Sin Promis, el principal acusado de la estafa de más de un millón de euros se declara culpable, evitando la celebración del juicio. Ahora, y como en muchos casos, la pregunta va a ser ¿se va a devolver el dinero? ¿Dónde está todo ese dinero? Bueno, lo abordaremos la semana que viene porque este es un asunto hasta vomitivo. Esto lo digo yo personalmente, y Canal 10 no es que piensen lo mismo, pero sí que está en contra de cosas como estas. Jugar con el dinerito que todos damos para las personas que tienen menos oportunidades. Yo creo que esto merece una respuesta política también y hay consecuencias políticas sobre esto. No se puede permitir ni una sola vez más que una empresa como Sin Promis, pública, se convierta en el chiringuito de alguien que es capaz de mamarse así un millón de euros. Bueno, es que esto me parece a mí tremendo. Chicos, no vamos a discutir sobre esto. Esa era mi cáscara de plátano. Vamos, David, con tu cáscara de plátano o el guacate de oro. ¿Qué prefieres? Pues mira, me sumo a tu cáscara, a ver si resbalándose con la tuya también se resbala con la mía, porque me parece un tema muy grave, muy grave que alguien que se hace cargo de algo como Sin Promis, que está dedicado a las personas con unas ciertas vulnerabilidades, con unas ciertas necesidades, termine apropiándose ilegítimamente e ilegalmente de ese dinero. Me parece, creo que es uno de los casos que más pena dan de otros muchos que desgraciadamente suceden, pero me parece uno de los más delicados, sobre todo por la organización, por la empresa de la que se trata. Y el aguacate de oro me vas a permitir que se lo dé tanto a los trabajadores del Costa de Gepalas como a todos los profesionales de la sanidad, y digo de la sanidad pública, porque a la sanidad privada ni está ni se le espera, a todos esos profesionales que están dando... Y va a ser malísimo, te iba a decir, no hay concierto para esto del coronavirus. Porque en Madrid se están oyendo unas cantidades de... Bueno, vamos a dejarlo en que los hospitales privados y clínicas privadas no han dicho ni muro al respecto, no han puesto nada a disposición de nadie. De hecho, las pruebas para hacer creo que salen entre 300 y 800 euros. Pero bueno, dejemos eso a un lado y reconozcamos la labor de los servicios públicos, de todos esos trabajadores de la sanidad pública que junto al ejemplo que nos dio los trabajadores y trabajadoras del Costa de Gepalas nos hacen creer un poquito más en la sociedad en la que vivimos y creo que son un ejemplo para todos. Aguacate de oro al que se suma Canal 10 Televisión. Gracias, David. A ver, empiezo por la... Por la... Por la cáscara de plátano. Por el ratillazo. ¿Quién se resbala? ¿O qué se resbala? No, me voy a sumar para darle fortaleza a esta condena a esta sentencia que acabamos de conocer por el anterior gerente de Simprovi. Y como está hecha, pues también una pequeña cáscara de plátano por todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la tertulia a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, para que no hagamos ni símiles ni chistes desafortunados frente a crisis que son importantes. Por cierto, claro, sí, es verdad, se ha armado esta semana. Sí, sí, sí. Me pareció muy desafortunada, entonces, bueno, una pequeña cáscara. Claro, yo ahí pienso la consejera igual es un poco como yo. Yo cuando me pongo nerviosa me río, pero usted no sabe. Sí, no, la risa y el contenido. Y eso luego se malinterpreta, ¿no? Se malinterpreta un montón y no está en la intención de uno vacilarse. Claro, pero yo creo que cuando estás... En un cargo público. Sobre todo en un momento como este, ¿no? Y luego el aguacate de oro que tenía pensado en todos los trabajadores de la CHE y de sumarnos, pero me van a permitir, a lo mejor hasta siendo un poco ecoísta, concederlo a los profesionales también de nuestra sanidad pública, pero muy especialmente hoy a los médicos que tenemos en la unidad de paliativos. porque tienen una humanidad, una humanidad, una sensibilidad exquisita. Y la verdad es que quizás pasen desapercibidos, sobre todo en estos momentos donde estamos todos muy preocupados por otros temas que afectan a todos, como el virus del coronavirus, pero creo que hacen un trabajo silencioso, exquisito, no encuentro palabras. En un momento donde... esa espiritual, ¿no? Porque nos acompañan a muchas personas en sus últimos momentos, ¿no? Sí, sí. En un momento delicado para el paciente, la paciente y para la familia. Y de verdad, vaya para... desde aquí, con todo, con toda la gratitud y todo el reconocimiento, ese aguacate de oro para todos ellos. Así de grande, ¿no? Están hechos de otra pasta. Están hechos de otra pasta. Sin duda, si yo... yo no sé, bueno, así estoy aquí. A la tela tiene que estar un poco tirado, porque si no... Bueno, aguacate de oro, te voy a depresértelo. Sí, hombre, el aguacate de oro, además de, por supuesto, lo personal del hotel y todos los sanitarios, yo creo que también, además por la parte que me toca, porque lo voy viviendo cada vez que voy ahí de visita y estoy un rato, todas las personas que atienden a los mayores. La atención sociosanitaria, que bueno, que es fundamental, que igual que dijimos de algunos colectivos, el colectivo que cuida a los mayores, que atiende a los mayores, está hecho de una pasta distinta. Hay situaciones y momentos que uno está viviendo allí y dice yo, sería incapaz de poder abordar esta situación y sin embargo la abordan no solamente con profesionalidad, sino además con cariño, con mucho cariño y eso es fundamental porque los mayores también lo detectan, incluso aquellos que por circunstancias pues tienen algún tipo de deficiencia y tal, ese momento de atención, ese momento de cariño, vamos, sales de allí realmente satisfecho, contento y feliz. El amor fraternal es algo tan bestia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque no tenga todas sus capacidades cognitivas, lo nota. Efectivamente, estoy totalmente convencido. Y el rastrillazo, la cáscara de plátano, yo para todas esas personas que de alguna manera están metiendo el miedo a la gente en el cuerpo con todo esto del coronavirus. Es que el miedo es un negocio, ¿eh? Sí, a través de las redes y que la gente pues con buena voluntad las comenta, las pasa a otras personas y crea esa situación de pánico que ahora mismo es la que debemos evitar por todos los medios. Por lo tanto, para ellos el... La cáscara de plátano. La cáscara de plátano. El rastrillazo. El rastrillazo. El viaje. Chicos, yo a ustedes les doy unos aguacates así. Vale, muchas gracias por haber atendido la invitación que esta chiquitita Casa del Sur que nunca pierde el Norte les hace. Espero verlos muy pronto. ¿Vale? Creo que la semana que viene me mandan para el Norte, pero claro, yo cada vez que lo digo sucede lo contrario. Así que... No digo nada. La semana que viene estaremos aquí jueves nueve y media de la noche. Recuerden ustedes que esta casa, Canal 10 Televisión, pertenece al grupo Xanadu que en el sur de Tenerife hace unas cosas impresionantes. Hoy estamos en el centro hípico y de ocio Xanadu. Aquí hay una oferta de restauración y gastronómica tremenda de la que pueden disfrutar. Pueden venir con los chiquillos a tomar toma... a tener una toma de contacto con el mundo de la hípica o incluso cuando nuestra división Xanadu Arts and Events organiza conciertazos aquí que, bueno, que lo petamos en el sur. Muy pronto viene Ozuna. Agüita, colega. Bueno, recuerden ustedes también que tenemos una radio hermana XRT, Xanadu Radio Tenerife, sus instalaciones aquí cerquita. Están viendo imágenes en este momento de la compañera Dulce Meneses, etc. Así que aquí hacemos un montón de cosas chachis. Por cierto, otra cosa que hacemos aquí en Xanadu, ¿sabían ustedes que nosotros aquí rescatamos caballos que han sido maltratados? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos los traen hasta aquí. Así que no todo es negocio. Pueden venir por aquí para verlos también. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar un jueves más al otro lado con todos nosotros. Para nosotros es un placer acompañarles y lo dicho, que se queden en Canal 10 Televisión que hacemos un montón de cosas chachis para ustedes. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!